Obviamente se van a ver deprimidos en un cierto porcentaje, todavía es difícil evaluarlo porque es muy reciente esta nueva devaluación. Estábamos amortizando los efectos de la devaluación del año pasado, de abril del 2018, donde había caído más o menos la demanda alrededor de un 45%. Calculamos que con esta otra devaluación vamos a tener una posible caída de un 20 o un 25% más, pero bueno, eso es en números. Después, fríamente analizándolo, hay muchos viajes que se siguen haciendo. También hay mucho viajero que compensa, en vez de viajando al exterior, quedándose adentro del país y viajando a destinos de nuestro país, como Cataratas, Córdoba, Salta está muy de moda, Ushuaia, Calafate, y los típicos puntos turísticos que son Bariloche y Mar del Plata. Los viajes, por supuesto, no han aumentado, el precio está dolarizado, entonces como hoy el dólar sale un 25, un 30% más que el viernes pasado, eso es lo que se incrementa el valor al pagarlo en pesos al cambio del día. No han aumentado y un paquete ronda para las vacaciones de verano, los 2.000 dólares y en temporada intermedia hay paquetes de 1.300, 1.300, 1.400 dólares. Lo que pasa es que la gente se acomoda, busca un destino a lo mejor un poco más económico, cambia de destino, busca promociones de... Bueno, ahora se vende mucho en lo que son los Cyber Monday o estas semanas de oferta que se han hecho tan famosas, ahora viene una pronto, y la gente espera esas tarifas promocionales para emitir el boleto aéreo, que siempre de un paquete lo más significativo proporcionalmente es el aéreo, es el boleto aéreo. Entonces, adquiriendo un boleto aéreo a buen precio, después el paquete total les queda a un precio accesible. Lo que también desapareció el año pasado son las cuotas sin interés, que eso también nos perjudica con respecto a operadores o agencias del exterior, que a veces, por ejemplo, bueno, hay agencias de otros mercados que continúan para su público vendiendo en cuotas.